Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsa, soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell, semana de fuertes rebotes en casi todos los mercados, de hecho solo México y el Hansen chino acaban en negativo y los que más suben son Japón y las tecnológicas americanas. Es verdad que la tecnología ha tenido un rebote bastante importante esta semana o esta semana pasada y se debe sobre todo a las expectativas de que estamos cerca del fin de subida de tipos. Luego Europa tampoco lo ha hecho mal y el DAX de hecho ha marcado máximos y en general lo que tenemos son unos índices al alza que se han visto muy beneficiados por los rumores de que se llegaba a un acuerdo en cuanto al techo de dedo americano. Rumores que hoy a fecha de ahora todavía no se han confirmado y de hecho lo que ha pasado durante el fin de semana ha sido que las posturas se han vuelto a alejar. ¿Que habrá acuerdo del techo de deuda? Nosotros pensamos que sí, hay bastantes formas para solucionar ese problema, pero también es verdad que de momento no se ha cerrado dicho acuerdo y el mercado ya lo ha descontado. También ha descontado unos resultados empresariales que han sido siendo muy buenos y eso también ha jugado a favor de los mercados. A nivel sectorial, otra vez en Europa, tecnología es la que mejor lo ha hecho. Aquí nosotros tenemos una visión relativamente positiva sobre el sector, pero es verdad que lleva un rebote muy importante, aunque siendo selectivos nos siguen gustando opciones como sobre todo ASML o Prosus. Y luego el resto de subidas sectoriales han sido casi todos sectores cíclicos. Nosotros estamos recomendando posiciones más defensivas, pero también hemos reconocido que el mercado podía seguir rebotando. Entramos ya a finales de mayo, se acaba la temporada de resultados, todas las noticias positivas están ahí encima de la mesa y creemos que puede haber una pausa en los mercados, incluso una toma de beneficios, pero de momento lo que ha habido esta semana es subida de cíclicos, insisto, y tenemos ahí en las primeras posiciones viajes y ocio, industriales, autos y construcción. Incluso en estos sectores nosotros tenemos cosas que nos gustan, vemos valores que lo pueden hacer bien, entre otros en viajes y ocio seguimos muy positivos en IAG, en MELEA y en AENA y en construcción seguimos bastante positivos también en ACS y en Ferrovial. Y lo que peor lo ha hecho durante la semana, pues las cosas más defensivas, que son las que creemos que aguantarán mejor cuando venga esa toma de beneficios, utilities, hogar, alimentación, bueno, pues son los sectores que peor lo han hecho, también porque venían aguantando los mercados de una forma bastante importante en las últimas semanas. Al final, lo que nos queda de semana, sí que tenemos datos macro importantes, los PMI preliminares de manufacturas y servicios de mayo en la Eurozona el martes, el miércoles las aptas de la FED, ahí veremos hacia dónde va la Reserva Federal, nosotros pensamos que el consenso de mercado que sigue esperando que ya estamos cerca del final de las subidas de tipos y nosotros pensamos que eso es evidente. También hay gente o estimaciones que apuntan a incluso recortes este año y eso lo vemos más complicado por los elevados niveles de inflación, pero bueno, estas aptas nos pueden dar algo de luz en cuanto a eso y el jueves veremos la segunda lectura del PIB del primer trimestre en Alemania y en Estados Unidos y el viernes el ingreso y el gasto personal de Estados Unidos. Todos datos macro, sobre todo lo de las aptas de la FED que pueden determinar un poco la evolución de los mercados a corto plazo. Sin más, nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.